¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y en esta ocasión te muestro unas ideas de outfits casuales pero muy de moda y en tendencia. Espero que estas ideas te agraden y te quedes hasta el final del vídeo para que las veas todas y puedas disfrutar estas imágenes. Los outfits casuales son para el diario y también para alguna salida que sea informal para salir con tus amigas, ir de compras o simplemente estar en casa. Estas opciones que te muestro yo creo que todas tenemos algunas prendas de mezclilla, alguna playera o una blusa sencilla así que combinándola con algunos zapatos cómodos o tal vez algunas sandalias puedes crear unos de estos outfits para que luzcas muy casual, muy cómoda y te veas arreglada. Espero que estas ideas les gusten y si te gustaron también me puedes ayudar a compartir este vídeo con tus amigas o con las personas que creas que les puede interesar este tipo de contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!